Muchísimas gracias. Luego de este entretenido bloque con Milet Figueroa, tenemos que recordarle, señora, no se olvide de contestar nuestra pregunta del día. Aparecerá en cualquier momento. Respóndala en nuestro Facebook. Por favor, amigos, les ruego muchísima atención. Esto es algo muy especial lo que vamos a hacer hoy día. Ahora, el 9 de enero de este año en Trujillo, un terrible accidente de tránsito acabó con la vida de un joven de tan solo 14 años. Esa misma tarde, en Lima, un hombre de 33 volvía a nacer gracias al amor de los padres de este joven fallecido y su decisión de nonar los órganos de su hijo. Por favor, señora, le pido que no se mueva del Doctor TV. Hoy tenemos un mensaje muy especial para usted y su familia. Hoy, en el Día Nacional del Donante, usted y yo seremos testigos del milagro de la vida. Por favor, démosle un gran aplauso a Carlos Álvarez, paciente receptor de dos órganos, paciente traslantado. Gracias, gracias. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por estar acá. A vivir, ¿no? Vivir gracias al amor de la familia, de una familia que hizo de que pudieran donar un corazón, un riñón, ¿no? Y exactamente me tocó, ¿no? Gracias a Dios he vuelto a nacer y lo que hice muy importante es el tema de la donación de órganos, ¿no? Que pueden salvar muchas vidas, ¿no? Y felizmente me tocó. Ok. Vamos a ir avanzando porque tenemos prácticamente tu historia, Carlos, lo que pasó en esos momentos y además por qué pasó. Y esa es una de las cosas que vamos a tocar enseguida con los síntomas que Carlos Álvarez sufría en ese momento. Acompáñanos, por favor, Carlos. Muchísimas gracias. Carlos, te deben haber dicho que tenías un gran corazón. Muy grande. Muy grande, ¿no es cierto? Así es. Era un corazón tan grande que te daba síntomas y que generaba una entidad que se llama insuficiencia cardíaca. Un corazón tan dilatado que le costaba trabajo latir. ¿Es así? Así es. Me faltaba el aire, tenía mucha fatiga. Falta de aire. Así es. Sentía mucha falta de aire para subir las escaleras, para transportarme en la calle, ¿no? Hacer mis quehaceres. No podía hacer deportes. ¿Cuánto tiempo antes comenzaste a sentirte mal? Este problema nace primero a raíz de mi problema renal, más que todo, ¿no? Ajá. ¿No? Que son hace 10 años, ¿no? Al año siguiente del problema renal empieza el problema cardíaco, ¿no? En el cual me diagnostican que mi corazón estaba demasiado grande, tan grande que necesitaba uno nuevo, ¿no? Entonces, me dijeron que lo único que podía hacer es buscar el doble trasplante. ¿Qué hacías? ¿Qué trabajabas? Sí, trabajaba de una forma independiente, ¿no? Estudiaba, tuve que dejar de estudiar, ¿no? Porque el motivo de esos síntomas de falta de aire, ¿no? El problema de la fatiga hacía de que el transportarse de un lugar a otro me agotaba. ¿Esto? ¿Mareos sentías? He sentido mareos. Exacto, cuando hacía, de repente cogía algo de peso, ¿no? Y el esfuerzo te daba una sensación así. De mareos. De mareos. ¿Hinchazón de piernas, pies, edemas? Eso sí, siempre. El hecho de caminar mucho, transportarme de un lugar a otro. Tenía que llegar a casa, echarme y levantar las piernas para que pueda un poco irrigar, ¿no? Y deshinchar. Orinar reducido, dice acá. ¿A qué? Acá ya nos está indicando la afección renal. Bueno, de hace 10 años yo estoy con este problema de la insuficiencia renal crónica terminal, que tuvieron que los médicos decirme que necesitaba hemodiálisis, que es la única alternativa para poder seguir viviendo, ¿no? Simplemente la única forma de depurar mi sangre era por mediante la máquina y tres horas y media por tres veces a la semana. Imagínese. Esto también generaba hinchazón. Tenías insomnio, obviamente, con todas las preocupaciones y encima no podías dormir bien porque había todo un problema de fondo que tiene que ver con el estrés, por supuesto. El problema renal más el tema cardíaco hace de que a veces el estrés, los problemas. Es muy complicado, ¿no? Vivir de esa manera, ¿no? Pero de verdad que... ¿Miedo? ¿Miedo? Miedo, no. Tuve... al principio sí, o no, cuando me enteré del tema, no, pero de verdad que... ¿Miedo? Miedo, no. Tuve... al principio sí, o no, cuando me enteré del tema cardíaco, dije, ya eso debe ser imposible. Dos trasplantes, ¿dónde voy a conseguir? Yo estaba esperanzado con el renal, pero ya dije, ¿cardíaco? No. Otros síntomas tenemos que son picazón. Y acá puede haber picazón por el mismo problema de que no se limpia la sangre o porque si tienes ciertas toxinas en el cuerpo que producen estas molestias y finalmente la fatiga se hace tan, tan, tan dura que prácticamente te obliga a la postración. Así es. Llega un punto en el cual uno ya no puede, no puede hacer nada ya. Simplemente caminas un par de metros o cuadras y ya te sientes súper mal, súper mal. Y solamente quieres que esto se acabe y rogar de que uno se sienta mejor, ¿no? Cada día mejor. Tenemos acá, para que todos puedan ver, los órganos que se pueden trasplantar o los órganos que son trasplantables. Y esto va a ir mejorando. O sea, se va a poder hacer más cosas de las que se hacen ahora. Me acompaña por favor acá a nuestra pantalla. Me acompaña por favor acá a nuestra pantalla. Ahí tenemos un puntito, por favor. Eso. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ver. Adelante, por favor, con nuestras imágenes. Veamos. Esto, estos dos, son los dos órganos que han sido trasplantados en ti. Pero no solamente se pueden trasplantar corazón, riñones, se trasplanta en el Perú, hígado, se trasplanta pulmones, incluso se hace una cirugía de corazón pulmón todo junto. Se puede trasplantar páncreas, se puede trasplantar intestino, se puede trasplantar muchas cosas que con el tiempo van a ir aumentando con seguridad. Pero no solo se trasplanta esto, también se trasplantan tejidos. Y los tenemos en pantalla. Adelante. Córnea, médula, la piel, el hueso y muchas cosas más. Porque imagínese usted, señora, una persona que recupera la vista porque hay un donante de córnea. Y esto son donaciones. Es lo interesante, ¿no? De la donación, ¿no? De la consensación de la gente por donar un órgano, ¿no? De los familiares que tienen ya temas de terminación cerebral, ¿no? En el cual tienen la potestad de dar los órganos de su familiar y dar vida, ¿no? Que es lo que la gente, realmente, mucha gente está esperando. Hay una cosita, por favor. Acompáñame, por favor, por acá un momentito. Porque nos acompaña, nos acompaña ahora el doctor Walter Alarco, presidente del Comité de Transplantes y encargado de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del INCOR. De esa luz. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Por favor, dos cositas. Acá me gustaría que nos expliques un poquito qué estabas haciendo, porque tú estás, tengo entendido, que tenías otros planes. Pero de un momento a otro, doctor, se le llama a Carlos y se le dice, tenemos donante. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo? Cuéntame, por favor, ¿cómo sentiste esos momentos? Yo justo salía a la playa junto con mi enamorada, ¿no? Ibas a la playa a pesar de sentirte mal. A pesar de sentirme mal. Yo quería disfrutar de la vida, ¿no? Quería ir un rato a la playa y en eso, en el trayecto, me hacen una llamada. Y el doctor me dijo, tienes que venir a... Inmediatamente que es tu día. Es el momento. En ese momento yo no lo creía, lo tomé fríamente. Llegué INCOR y simplemente a las horas ya entraba a sala. A Carlos lo conocemos desde el 2012, en donde nos cuenta toda su historia que nos trae de 10 años, como él la ha contado acá. Pero cada vez él estaba más deteriorado, incluso ha tenido hospitalizaciones de meses, ¿no? En el hospital. Hasta que llegó el momento en donde luego de hacer toda una evaluación, pudo ingresar a lista de espera, a esperar este doble trasplante. Se nos recibimos la llamada de los procuradores, porque son los profesionales que se encargan de estar ahí detrás, de buscar algún donante. Pudieron hacer el proceso con la familia, que definitivamente es duro, ¿no? Yo no me imagino que a mí me suceda, en donde obviamente estoy con toda la tristeza de tener un familiar fallecido. Porque un paciente en muerte encefálica, y eso hay que tenerlo bien claro. Pero un paciente cuando te dicen, tu familiar está en muerte encefálica, ya es un paciente legalmente fallecido, muerto, que se está manteniendo artificialmente. De acuerdo. Hay una cosita que me gustaría preguntarle. Nosotros tenemos en nuestro DNI una cápita que dice, donante sí o no, ¿no es cierto? Así es, doctor. ¿Eso sirve o en realidad ahí nos falta algo para que eso que uno ha dicho en vida pueda llevarse al acto mismo? Porque yo tengo entendido que la familia puede decir no. Así es, eso es totalmente claro. Cuando hay un potencial donante, los procuradores lo que hacen es conversar con la familia, firman actas. Se firma un acta que se llama firma del acta de muerte encefálica. Si la familia no firma el acta, no es donante. No se puede hacer nada. Y acá hay una cosita importante, señora. Esto lo tiene que conversar en familia. Esto se tiene que hablar en familia. La familia junta se tiene que decir, por si acaso, papá, mamá, si algo me pasara, yo sí quiero que donen mis órganos. Y por favor, si los vienen a pedir, entréguenlos. Eso es lo que hay que hacer en familia. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver por acá. Acompáñenme, doctor, por favor, un momentito. Bueno, Carlos, yo no sé si te vaya a impresionar esto que estamos haciendo o que vamos a hacer. Por favor, doctor, le pido que se ponga unos guantecitos. Yo también me voy a poner unos guantes para ayudarlo. Porque lo que vamos a ver creo que nunca se ha visto en televisión. Estamos haciendo una especie de representación de lo que podría estar pasando en el acto operatorio. De acuerdo. Retiramos esto con mucho cuidado. Lo ponemos acá. Y doctor, usted como miembro de los trasplantes, le pido que haga una incisión, por favor. Vamos a ver si lo podemos hacer. Muy bien. Y posteriormente, esto a su vez está, después que viene la incisión con el esternón, se utiliza una sierra, que lo que va a hacer es cortar, serruchar el esternón al medio. Y por unas pinzas se separa para dejar, digamos, la cavidad torácica con el corazón al medio, ¿no? Para que los cirujanos que están llevando a cabo la operación puedan ir disecando. Y retirando. Claro que sí. La idea es que acá tenemos... Se retira el corazón. Ahora, esta es una cirugía bastante coordinada, porque esto se trabaja en paralelo con el grupo que estuvo en Trujillo. Esta cirugía, junto con la otra de Trujillo, ¿cuánto tiempo duró, doctor? Es una cirugía que dura aproximadamente de unas 6 a 10 horas. 6 a 10 horas. Nos estamos comunicando permanentemente. Yo estoy en Trujillo, doctor, y llego... Llega usted con un corazón, que para esto ya ha sido retirado, ha sido, digamos, trabajado. Viene en un cooler especial, en sustancia especial preservante, con hielo, hacia sala de operaciones, en donde estamos con Carlos. Y lo que hace el equipo quirúrgico es recibir el corazón y empezar a hacer las anastomosis, o sea, las uniones. Y cuando ya hayan terminado con gran parte de las conexiones, vamos a ver el milagro de la vida. El milagro de la vida. Ese corazón, poco a poco, empieza a latir. Viene la cirugía, se cierran las lesiones. Y acá con nosotros está Carlos. Tenemos la operación de cómo se trabaja sincronizadamente un equipo de personas, señoras, que no duerme. Que todo el tiempo está pendiente, sea la hora que sea, para poder trabajar y dar vida, gracias a gente que da vida. Acompáñenme un momentito para ver este momento histórico para el Perú. Por favor, doctor. Adelante con nuestras imágenes. Imágenes de las cuales realmente me siento muy orgulloso como peruano, como médico y como cirujano, doctor. Y para eso yo también quiero agradecer muchísimo a toda esa gente que colabora desinteresadamente para que esto se lleve a cabo. Ahí lo que ustedes ven es cómo entró el cooler de Trujillo, trayendo el corazón de Trujillo en un vuelo aéreo. Aquí ya el equipo de cirujanos comandado, en este caso el cirujano principal fue el doctor Aranda, está. Ahí tienen ya el corazón que va a ser implantado. Y aquí ya vemos cómo después de más o menos dos horas de cirugía ha empezado a latir el nuevo corazón de Carlos. Se terminó con la cirugía de corazón y después de una hora y media se empieza con la cirugía renal. Es la primera cirugía combinada que hacemos en el INCOR y en el país. De verdad que esto... Yo me emociono porque lo veo, porque hemos visto tantos pacientes que perdieron la oportunidad. Carlos, tienes la oportunidad de vivir de nuevo, tienes la oportunidad, pero quiero saber qué sentiste al despertarte. Sentí que volví a nacer, de verdad. Era increíble esa sensación de que tenía un corazón, un riñón, que el destino me está dando otra oportunidad. O sea, Dios me ha dado otra oportunidad de vivir. Es algo indescritible, de verdad. Hasta ahora no lo creo, pero es verdad. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. ¿Eres otro? Soy otro. Eres otro y eso es gracias al amor de Jesús. Muchas gracias a E-Salud. Muchas gracias al INCOR. Grandes amigos en el INCOR. Muchas gracias, doctor Bartela. Muchas gracias, doctor Bartela. Sé que tiene un trabajo muy duro, muy fuerte por delante. Gracias. ¿Cuál es tu sueño más grande, Carlos? Cuéntame, por favor. Al volver. ¿Cuál es tu sueño más grande, Carlos? Cuéntame, por favor. El sueño que tengo es ser feliz, simplemente. Ser feliz en esta vida. ¿Qué se necesita para ser feliz? Necesito, para ser feliz, algo muy importante que siempre quise y anhelé desde el primer momento que conocí a una persona muy especial. A... a Erika. Amor. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Amor. ¿Qué significa? Amor y aun... Amor. 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 Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me da tu amor sin pedir Amigos, nosotros lo dejamos ahí Aprende a dar vida Vamos a ver la campaña de Doctor TV Diciendo yo soy donante Increíble ¿Es en serio? No lo puedo creer ¿En el Perú? Cada vez hay menos Donantes de órganos No lo puedo creer Por favor recapacita Cuando mueras Tus órganos Podrían salvar Más de una vida Y hay muchas personas Que los necesitan Para seguir viviendo Piénsalo otra vez ¿Qué pasaría si fueras tú Quien necesita un órgano? Yo soy donante Yo soy donante ¿Y tú? ¿Eres donante? Dona tus órganos Salva una vida después de tu vida ¡Más de una vida después de tu vida! ¡Más de una vida después de tu vida! Mira, mira, mira Erika Todos acá estamos emocionados ¿Te gustaría decir unas palabras? Me hubiera todo sorprendido Es un momento en el cual creo que toda mujer espera el tema de casarse con la persona que ama Siempre lo hemos planeado, pero siempre ha sido principal su tema de salud Y el señor me decía, ¿no? Erika, primero mi trasplante y luego como proyecto nos casamos Y yo decía, Dios, ¿cuándo va a llegar? O sea, el tema de la lista de la vida tan larga Era multitrasplante y decía, ¿cuándo? Y llegó Y fue una promesa que le hice antes de entrar a la sala de operaciones Yo le dije, voy a salir, me voy a casar contigo Le dije, sale Señora, entregue vida de vida Eso es lo que hay que hacer Muchas gracias, tremendo gracias Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin pedir Gracias 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 Gracias